Hablamos de todo ello con el director de OK Diario, Eduardo Indal, que ya saludamos. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana Diego Torres ha solicitado el indulto para esquivar su condena. ¿Con qué argumentos lo pide mientras que Urdangarín no lo hizo? ¿Tiene posibilidades reales de que se lo concedan? Bueno, la verdad es que el argumento del señor Torres es la jeta, la patilla que tiene. Es decir, yo creo que ese recurso tiene entre cero y ninguna posibilidades de prosperar. Pero hay que decir también que cuando tienes un abogado desahogado a tu lado, como es el señor Peters, pues eres capaz de hacer cosas como esta o como otra cualquiera. Pero vamos, el señor Torres va a ingresar inmediatamente en prisión y, en fin, esto no deja ser una patochada procesal. Veremos a Urdangarín cumplir su condena íntrega o podrá disfrutar de permisos para salir de prisión dentro de muy poco tiempo. Bueno, el señor Dangarín se la va a aplicar a las generales de la ley penitenciaria y el señor Dangarín yo creo que en un año y medio más o menos tendrá derecho a permisos penitenciarios como cualquier otro peso que estuviera en su misma situación. Por tanto, no va a haber ningún trato de favor porque es imposible, porque está atasado y lo contrario sería un acto de prevaricación y los actos de prevaricación acaban en los tribunales y con condenas. Por tanto, yo creo que será igual que cualquier otro recluso. Hemos visto a Urdangarín entrar en prisión pero eligiendo un centro penitenciario en el que estará en solitario. ¿Podríamos decir que la justicia española actúa igual para todos los españoles o el cuño del rey tiene un trato privilegiado? Bueno, en este caso serían instituciones penitenciarias quien ha otorgado un trato de favor, un trato de privilegio al señor Urdangarín. Lo que es cierto es que el señor Urdangarín podría haber estado en condiciones de seguridad absolutamente garantizadas en cualquier otro centro penitenciario de España. Ha habido otros personajes muy importantes de este país que han estado en prisión y jamás han tenido ninguna ni han sufrido ninguna agresión porque estaban aislados. Ahora tenemos a los golpistas catalanes que están en prisión y ninguno de ellos puede decir que haya sido agredido por otro interno y por tanto es evidente que aquí ha habido un trato de favor. Yo creo que el señor Urdangarín, por ejemplo, que venga de Suiza y le recojan escoltas a mí me parece bien para que se garantice su seguridad porque no podemos estar al albur de la ley de Lynch en un país democrático pero de ahí a tener una cárcel exprofeso solo para él pues me parece que me dio un abismo y a mí me parece un pequeño gran escándalo. Bueno, en fin, salvando las obvias distancias. Esto es como lo que pasó con el señor, con don Pablo Escobar en Colombia hace casi 30 años que en lugar de cumplir condena en un presidio normal pues se le hizo una cárcel para él solito y esto ya ocurrió con Uy Roldán, ocurrió con Goñiti Rapu y esa cárcel de mujeres jamás se había utilizado antes para hombres salvo, insisto, esos dos casos. Ayer veíamos al juez José Castro asegurar en una entrevista que el abogado de la infanta Cristina le propuso reunirse en secreto. ¿Dás credibilidad a su relato? Y si es así, ¿consideras que el equipo de la familia de la hermana del Rey intentó presionar al juez del caso Nos? Bueno, la verdad es que eso lo que contaba el juez Castro en el objetivo de Ana Pastore es rigurosamente cierto. Nosotros incluso en algún momento lo desvelamos en alguno de nuestros libros y esa propuesta pues efectivamente se llevó a cabo. Esa propuesta consistía en que el señor Roca se quería ver a solas en la finca de un tercero con el señor Castro y el señor Castro lo que le dijo es perfecto, yo me reúno con usted pero en mi despacho profesional esto de esconderse como si fuera el uno un mafioso y el otro un juez corrupto pues es algo sencillamente impresentable y el juez Castro que es una persona honrada pues denegó esa petición como no podía ser de otra manera. Eduardo Oinda desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario.